Bueno, Beto, venís a vivir una experiencia única, ¿no? Sí, la verdad que siempre tuve que yo tenía que ir un día al Estadio Maracaná a ver un partido. No a jugar. No a jugar. Y en esta oportunidad, con el tema de Argentina-Brasil, se dio la posibilidad y allá fuimos. Me acompañó mi yerno de Efe y el nieto Lolo. Así que nos embarcamos el lunes a las 6 de la mañana, tipo 9 y cuarto, estábamos aterrizando allá. Nos ubicamos en el hotel y empezamos a hacer trámites que eran ir a revalidar la entrada, un montón de cosas que habíamos comprado en la AFA. Y el día no estaba lindo y fresco, 24 grados, 25. ¿Conocías el lugar pero de afuera? ¿Conocías la cancha? La cancha la había visto de afuera. Claro. Así que... Y entrar debe ser algo maravilloso. Maravilloso, sí. Tremendo. Después, al otro día, tuvimos la suerte de enganchar un día de playa, que fue desde las 9 y media de la mañana a las 3 de la tarde, porque ya nos teníamos que preparar para irnos al Estadio. Claro. Llegar al estadio fue muy lindo. Teníamos un remisero amigo que nos explicaba todo. Incluso nos pasó por frente al estadio para ver en la puerta que teníamos que entrar. Y volvimos con él y nos enseñó en la avenida que nos íbamos a encontrar a la salida. Mirá que bien. Así que fue todo espectacular. ¿Y buena onda con el brasileño? ¿Vos decís que se compartió bastante dentro de la cancha? ¿O qué estaban rodeados? El partido vendieron las entradas mezcladas. Solamente un sector que los que vieron por televisión, no lo sé, que era desde la parte baja hasta donde se inicia la bandeja superior, que era todo hincha de argentino. Claro. Y era todo normal, todo cordial. Vos podías charlar con los brasileños. Nosotros estábamos rodeados ahí de brasileños y nos habíamos hecho ya charlando y charlando y charlando, porque hasta había uno de bucio casado con una de Buenos Aires. Claro. O sea, que eso fue todo perfecto. Era todo perfecto. Hasta ahí venía bien. Hasta ahí bien. Claro. ¿Hasta qué? ¿Qué pasó? Yo creo que el conflicto lo desatan los himnos. Primero el himno argentino nos abuchearon muchísimo. Claro, claro. Y después no les gustó que todos los argentinos que estaban silbaran el himno. Silbaran el himno de ellos. Sí. Tras cartón ahí los incidentes que vieron todos. Vos estabas cerca. Estábamos en la tribuna esa del incidente. Claro. Del incidente ese, cuando los jugadores vieron que se había armado un conflicto ahí, fueron corriendo porque ahí estaban los familiares de ellos. Claro. Y el problema, donde estábamos nosotros, que era en la misma tribuna, pero mirando de adentro de la cancha, nosotros estábamos a la derecha, se armó una turba bárbara de gente que quería zafar. Claro. Aunque después no pasó nada, a lo mejor, no sé qué. Sí. Entonces, nosotros estábamos en la segunda fila. DF dice, vamos que se viene en Beto. Entonces, alcanzamos a salir porque queríamos proteger al nieto, porque yo estoy operado en la columna. Y el que se venía era la policía pegando, ¿no? No, no, no. La gente asustada porque pensaba que se iba a hacer muy grande eso. Claro, claro. Entonces, llegamos ahí al pasillo y bueno, la policía nos dice que ahí íbamos a estar bien y esto que el otro y DF le dice al policía, mirá que estoy con el hijo y el suegro que está operado. Claro. Y me levanta la chomba y le enseña la operación. Le muestra la cicatriz, digamos. Sí. Sí. Entonces me dice, lo vamos a pasar para adentro de la cancha. Y haciendo, yo digo, una sillita de oro. Sí, la foto esa se me cambió. Esa es una foto que la tengo. ¿Ese que está en Olé? En Olé salió esa foto, sí. En Olé de digital. Sí. Me pasan para adentro de la cancha. Claro. Y lo pasan al nieto. Así que pisás el césped del maracaná. El nieto me decía, abuelo, pisé el césped del maracaná. Maravilloso. Entonces, estábamos ahí y la policía opta por, nos dice que nos van a llevar a la bandeja superior. Sí. Porque eso se había, gente que aprovechó a lo mejor también y se quedó ahí, viste, qué sé yo. Y en el momento ese que te pasan para el lado de la cancha, ¿estuviste cerca de los jugadores? No, 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 no. Estábamos del lado del banderil del córner. Ah, está bien. Estábamos ahí en la orilla. Está bien. Bueno, cuando nos habilitan para irnos de adentro de la cancha, la policía nos dice que nos van a llevar a la bandeja superior. Mientras no te sacaran de la cancha estaba todo bien, ¿no? Estaba todo bien. Para eso el partido estaba suspendido, obviamente. Sí, sí, sí. Entonces, nos ubican en la bandeja superior, donde incluso ellos ya, como había pasado el lío, se quedaron a ver el partido ahí. Claro. Así que lo vimos espectacular. Yo había llevado anteojos para ver a la distancia los que uso para manejar. Sí. Así que te digo, hubo una corazonada mía ahí que le dije al nieto, cuando estaba antes de patear el córner, le digo, me voy a fumar el pucho del gol del triunfo. Le anticipaste el gol del amendo. Sí. Y el nieto me dice, sos suertudo, abuelo. ¿Y gritaste el gol de otro rodeado brasileño? Sí, sí, sí. ¿No pasó nada? No, no pasa nada. No te decían nada. Yo incluso lo grito y levanto los brazos así. Tengo una foto, estoy con los brazos así. Sí. Y rodeaba el brasileño ahí. Y me quedé con los brazos así porque yo no veía a los jugadores correr para el medio de la cancha. ¿Fue el gol o no fue el gol? ¿O lo anulás? Claro, digo, ¿qué pasó acá? ¿Forzai? ¿Qué fue? Entonces, bueno, fue todo rápido, lindo. Y después siguió todo tranquilo, los brasileños muy enojados con su equipo. Al rato se empezaron a ir de la cancha, pero masivamente. Sí, sí, empezaron a abandonar la cancha. A abandonar la cancha. Y ahí, después del gol, la Argentina controló la situación. Sí. Salvo la jugada esa que tapó el dibuque. Pero después, el trato con el brasileño, insisto, fue cordial. No había agresividad para la Argentina. No, 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 no. La única agresividad que hubo fue hacia el límite. Claro, ese momento. Ese momento. Y creo que lo mejor que lo hizo muy bien Messi fue sacarse los jugadores de la cancha. Después, cuando dijo, no vamos. Claro, no. Porque vos sabés bien que no jugar un partido de una eliminatoria, a Brasil le iba a salir muy caro. Iba a ser sancionado deportivamente, económicamente. Capaz que iba a tener que jugar el resto de las eliminatorias fuera de Brasil. Casualmente, sí, porque si ellos hubiesen hecho lo que hicieron después del pequeño incidente, pero que se hizo grande por la turba esa, que fue poner una fila de policía del escalón más bajo hasta donde empezaba la bandeja superior, no pasaba nada ahí. No pasaba nada. Se hubiera evitado todo esto. Y hubiese sido una fiesta espectacular. ¿Tuviste miedo en algún momento? No, yo tenía, estaba muy preocupado en cuidar al nieto. Que no le pasara nada a él. Y uno ha andado en varias, viste. Sí, me imagino, ¿no? Pero uno ha andado en varias, sí. Pero en esos revoleos, ya sabes lo que puede pasar. No, no, sí, es complicado, viste. Pero bueno, gracias a Dios nos queda la anécdota. Cumplí mi sueño de ir al Maracaná. Y volvimos felices y contentos. Muy bien, Beto, un placer y gracias por contarme la anécdota. No, gracias a vos, Pato. Gracias. Nos vemos.